Yo nunca me decía nada, a la mirada lo sabía No me podía engañar como la familia la conocía Mismo sin dinero, ella se queda conmigo Su sola riqueza, su marido Yo ya lo sé mamita, yo ya lo sé No me digas nada, lo sé, mamita yo ya lo sé Esto es lo que quiero, me enamoré Yo por ella hasta me vuelvo un soldado Qué cara que tipo no es normal, ella viene de otro lado Esto es lo que quiero, me enamoré Yo por ella hasta me vuelvo un soldado Qué cara que tipo no es normal, ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado Con ella me siento volar, con ella no estoy mal Con ella no tengo mal, como ella no voy Ella es mi mejor amiga, es la mujer de mi vida Cuando ella me mira, ella me da la sonrisa Yo ya lo sé, mamita, yo ya lo sé No me digas nada, lo sé, mamita, yo ya lo sé Esto es lo que quiero, me enamoré Yo por ella hasta me vuelvo un soldado Qué cara, qué tipo, no es normal Ella viene de otro lado Esto es lo que quiero, me enamoré Yo por ella hasta me vuelvo un soldado Qué cara, qué tipo, no es normal Ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado Bum, 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 esta chica no es normal Bum, 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 ella viene de otro lado